El 17 de noviembre, la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público capturaron y desarticularon una organización criminal de sicarios a la cual se le atribuye los asesinatos de José Guadalupe Hernández, ex jefe de Seguridad del Congreso de la República, el 2 de junio del 2020 y el crimen del profesional del derecho, Yampir Mota, el 26 de junio del mismo año. Según la investigación del Ministerio Público, los sindicados planificaron, vigilaron y participaron en los crímenes de las víctimas. La pesquisa arrojó que por la eliminación de Motaubico, los sospechosos se repartieron 20.000 quechales. Por el señor Oscar Jean-Pierre Motaubico, quien de ese ataque resulta gravemente herido y posteriormente fallece en un centro asistencial. Luego de cometer el hecho criminal, se van al acudo utilizando como ruta de escape la 6ª avenida 3-0-2-0-3 del municipio de San Miguel Pesachos. Por el hecho en el cual usted participa como sicario del lugar de dicha muerte, la señora Marlene Hernández Blavida recibe de parte del señor Ander Amos Sánchez Villalta la cantidad de 20.000 quixales para repartirlos entre todos los partícipes como fuera faltado en una anterioridad. Según la declaración de una colaboradora eficaz, por el asesinato del ex jefe de seguridad del organismo legislativo, recibieron 3.000 dólares. Detiene la marcha de la motocicleta descendiendo usted y con el arma de fuego que portaba, se acerca en dirección del piloto del vehículo y le dispara en múltiples ocasiones provocándole heridas que le causan la muerte en el lugar. Luego de ello, usted aborda nuevamente la motocicleta para darse la fuga. Por el hecho consumado, usted y sus pocas físicas reciben la cantidad de 3.000 dólares que fueron pagados por el señor José Daniel Castillo Piñones a la señora Marlene Hernández Blavida. Por el crimen del abogado Motovico, la Policía Nacional Civil y la Fiscalía de Delitos contra la Vida del Ministerio Público, en junio de este 2021 también capturaron a las hermanas Marlene y Gladys Hernández Blavida. Ambas están en prisión preventiva por el delito de asesinato. A la organización criminal La Banda del Padre se le atribuyen varios crímenes hechos cometidos en la ciudad capital y en el interior del país. Con imágenes de Eduardo Coco, un reporte de Hugo Morales.